que hora es? 7 y 25 de la mañana? 7 y 25 de la mañana estamos partiendo a pejar pejarrey una mañana que pinta espectacular aparentemente viento sudoeste 7 y 25 de la mañana ténganlo en cuenta cómo lo ves al clima salimos todo bien tempranito va tempranito 8 de la mañana no? 8 de la matina tampoco para tanto acá estamos con Jorjito listo para cargar todo y a ver qué pasa que es muy espectacular cómo viene la pesca Jorge? pero se sacaron un poco de un kilo de hielo más acá está de dos por los medianitos de medio filo cuando se empurramos pero está difícil hay que buscarlo viste? bueno es lo más lindo no buscarlo porque si no hay que sacar pescado obvio no es cuestión de pescar en una pesera porque hicieron una prueba de pescar de fondo o no? no todo arriba todo garete y todo arriba pero bueno hay que buscarlo y se está dando muy cerca de la costa eh... se va yendo a Fiatur al lado del fuego ahí se pegó bien hasta que se planchó el río entonces me vine para la costa frente a Olivo más o menos ahí se pegó el garete este... se te ponían también bueno bueno y acá de la costa lina están sacando el fondo acá del fondo están buscando por eso te digo pero adentro no, adentro flote y se ha probado con Paternosta hay que hacer una cosa extraña muy linda embarcación eh? bueno lo felicito muy bonita la embarcación que es lo que tiene? tiene 8 metros de flora perfecto y está toda el que paga con elementos de seguridad de combinación motorcito un dos caballos seguro no? jajajaja no, motor de 115 caballos, 4 tiempos perfecto y hay un bañito con las damas si vienen damas a pescar como le va? buen día señor perfecto entonces bueno allá vamos no? si señor listo nos vemos pronto bueno un aplauso para el capitán del barco que no nos mojamos no nos golpeamos eso hay que valorarlo mucho eh? maravilla así que tengan buena jornada de pesca caballeros tranqui esto va a ir para el canal? esto va a ir para el canal? lo vas a subir a youtube? vamos a estar en el pescador tv perfecto maravilla maravilla si arrancaste a armar nomas? si si como se ve a armar la caña no es de tirar la caña a veces no es de tirar la caña pasé primero el nylon por todos los pasahilos y ahora fácilmente empiezo a tomar la caña a poner todo en línea así de esta forma termino como mucha gente eh? que terminan tirando la caña en el agua jajaja jajaja ahi ya esta ahi ya esta ahi ya esta eh? y a la gente que no sabe armar el equipo arriba bueno ya prende escuchame que color de boya vas a colocar mirá como vamos a tener sol de frente ok la garanteada esta voy a probar una cosa nueva esta naranja en dos bolas me la dormiste me la dormiste me la dormiste me la dormiste pero bueno no se puede decir nada ah te gusto esta no? no 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 entonces como si que te gusto no 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 dale dale te la dedico para vos te la dejo voy a poner esta mirá esta que fue la campeona que de taquina a ver? cortame un poquito bueno excelente una de color te me parece que lo tenes un poco desordenado al vos se nota que se nota que el nene no estuvo en la semana acomodandote todo no no que el nene lo que pasa que como hay gente que no te hace las cosas como corresponde a ver dejame ver porque estoy notando que tenes un minutito por favor esto que tengo que una linea de dos bigoteras bueno listo sin piloting corto directamente aca perfecto paso un minutito hago un una dos tres un buen teaser listo lo paso aca dentro bueno vamos a ver entonces como funciona esa linea a lo largo del dia dale bueno buena pesca muchachos para vos para todos vamos a empezar la jornada encarnando como corresponde la mojarra la pincho que en la cola y sin tocar ningún órgano vital y le saco por ahi miren como queda viva en este que es el primer anzuelo le pongo dos mojarritas ve como queda perfecto eso es lo ideal se dio fruto en la linea no pasaron ni 5 minutos es para copos es para copos anoria Con pelo, che ¿Qué querías? Mirá Ahí fue Decía, che ¿Te sacaremos algunos grandes? Mirá, Albertito Mirálo, mirálo Che, disculpame la pregunta Bien arriba, ¿no? Bien arriba, te lo voy a mostrar, mirá Aparte de tenerlo bien arriba Clavadito de la boca Mirá la profundidad, esa Perfecto Excelente Bueno, hicimos el arranque, ¿no? El primero del día Mirá, ya pasé un gorro ¿Un cuánto? 1,2,40 1,2,40 Excelente, felicitaciones Gracias, gracias ¿Viene? Sí, 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 viene Lindo pescado Lindo pescado Todavía no me lo queme Pará que te corro la caña ¿Qué pasa? ¿Te está buscando? Sí ¿Cómo lo estás cuidando, eh? No Jajaja Uy, ya Vamos Mirá del labio, mirá Te dije que lo traía con cuidado Porque venía en la boquita Mirá, mirá ¿Qué opinas, Jorge? A ver ¿Qué opinas, Jorge? Ahora sí, comentame ¿Qué está pasando? Mirá, estamos buscando una línea Mientras yo traigo un pescado Estamos haciendo trolling Estamos haciendo modalidad trolling, ¿no? Exactamente Este comió un poquitito ¿A cuánto estabas, más o menos? 150 metros Lo vi muy bien el pique Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Triplete, mirá Triplete, eh Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá que triplete Mirá Mirá Fijate, eh Mirá A la una A la dos A la dos Y a la Venga Tres Pará, pará, pará No, no, no ¿Qué pará? Tremelo Vos no parís nada Vos no parís nada La caña que aguanta o no aguanta Vamos Aguanta o no aguanta ¿Vos no parís nada? ¿Vos no parís nada? ¿Vos no parís nada? Triplete y modalidad trolling, ¿no? Bueno Mirá, acá está la línea Acá la manoteo Ahí está Él corta la línea Y yo saco de a tres Viste Parejo el de la punta Tengo relaciones dos meses Y tiene cinco hijos Y a esto vinimos A buscar esto Y yo esto Y terminamos con eso Che, ¿estás acomodando la línea de vuelta Después del triplete? ¿Me estás grabando? ¿Me estás cargando vos? Pero yo saqué tres Viste Más tres de antes Son seis Perfecto Y vos perdiste uno Que mamá mía Ya va a venir Ya va a venir Si, otro Ese que perdiste No quede nada Ya estamos, listo Dice que conviene Cortar el nylon del reel Para desatrarla Cortar, o sea, perfecto Desaté la línea Desataste acá, cortaste Así ya quedás liberado Tiraríamos Del nylon del reel Y se desenreda justamente Lo que está contra la línea, ¿no? Exactamente Así que bueno Eso que pareció imposible Ya prácticamente está Cocinado Desenredado, exacto Perfecto Dice así Y también siempre Tratar las líneas Con cuidado No andar golpeándolas Ni tirando Porque a veces Hace que se enreden Los anzuelos huelen Ahí está, ¿ves? Perfecto Impresión imposible Ya estamos Y navegando Después estiran bien el nylon Se fijan que no esté marcado La brazora se echa con nylon Parati El cual es el más barato Y para mí El mejor Miren cómo quedó la brazolada Perfecto Excelente Arriba Vamos el pescador de prueba Vamos el pescador de prueba ¿Eh? Vamos el pescador de prueba ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué traes? ¿Qué tragedia? Opa ¿Lo tiras tanto esa mojarra? Parece que una mojarrita Sí, de la boquita Dale que no tengo todo el día Me quedó sin rollo Me quedó sin rollo en la filmadora Me quedó sin rollo en la filmadora ¡Qué mierda! Vamos todavía Muy bien Es que es un pez aquí Mirá Mirá De la boquita Pará, pará, pará Porque lo pescamos acá, Jorge Mirá Yo no lo quería Concurar Sí, sí Mirá qué pescadiste Guarda Mire qué pescado ¿Cómo la ven? Extraordinario Sensacional Exuberante Y Mati ¿Vale la pena o no? ¿Qué opinamos? ¿Vale la pena viajarle el hico, no? Sí, vale la pena, hijo Qué bien Mirá lo que es el que es el que es el que es el que tiene en todo Tal vez Mirá lo que es esto Hay que pescar Vamos todavía Ahí estás vos Muy bien Qué grande Listo bicho Vamos todavía Bien, Jorjito Muy bien, Mati Excelente Qué lindo pescadito Levante me parece que es el más grande, me parece que si no le pegan el poste cantaba Garay estaba más gordo, pero mirá que pescadito, vamos todavía bueno, el camarógrafo, porque como el camarógrafo no lo filman este lo sacó el camarógrafo, no sé si se ve bien pero excelente, muy bueno vamos arriba perfecto hermoso, no? hermoso, no? no! lindo, para, 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 co, 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 co! Ahí te voy! Pasate un poco para atrás, va! Ahí otro nomás! Se armó el bailongo eh! Vamos! Los felicito eh! Por allá que pasó? Largaron el sándwich! No! Se le fue! No, 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 no! Mirálo por atrás! No! No joder! No perdonás a nadie! No! Se le fue! Otro más Palo y palo También de la boquita Ah, qué pedazo de termo Felicitaciones viejo También excelente capitán Gracias, muy amable Bien arriba estamos pescando, ¿no? Estamos pescando a 15, 20 centímetros En profundidad Encarnando dos jarras De la cola Y también hay que explicar Que muchas veces Como pescamos muy lejos En este caso se te dio cerca Pero a veces hay que pescar al tacto Porque no se ven las boyas Realmente no se ven Pero ahora estamos Y cómo es cuando se pesca al tacto Qué se siente En el tacto cuando vos estás pescando Estos bichos te hacen una corrida Yo realmente Me he hecho Me he hecho Firme, firme Estaba comiendo un sabuchito Y me he hecho una cosita Pero porque Porque me dijo Que la boya Era un fusil En el agua Esto es Buenas noches Y me he hecho Pero No se ven Se ven Vamos a ver 1,2.50 1,2.50 ¿Qué tal? 1,2.50 Felicitaciones Bueno, terminamos, ¿no? Ya, realmente hemos terminado Voy a mostrar el porquí Esto es un anemómetro Esto mide la intensidad del viento Estamos casi Igual estamos navegando Navegando Pero estamos con el viento así Si estamos con el viento teóricamente Semi-popa No, igual habíamos sacado ráfagas De 19, 20 kilómetros por hora Eso significa cobarde Que huye y sirve para otra guerra Tenemos 13 kilómetros por hora de popa En este momento como vamos navegando Con olas que deben estar casi en un metro Igual un aplauso para toda la tripulación, viejo Excelente día de pesca Muchísimas gracias El día de Jorge De la lancha Galatea Realmente Un aplauso Un aplauso para el capitán y guía Muchas gracias por todo Hermoso día de pesca Así que Después van a ver La cosecha que hemos hecho Muy, muy buena ¿Qué pasa? Este es el final De una jornada de pesca Acá en el río de la plata En esta lancha La garatea con don Jorge Una garantía El que dice que no hay pecado grande Que me lo cuente ¡Hurra! Vea Bueno, ¿Cómo estuvo la jornada? Mirá, la jornada fue realmente muy brillante La parte del equipo Que no se puede pescar en la lancha Muy buena gente Muy tranquilos todos El capitán de la lancha Realmente da gusto Recomendarlo No te golpea Tiene embarcación muy chulista No, no, que no te golpea Con la lancha No, estuvimos todos muy contentos Justamente porque nadie se mojó Nadie se golpeó El responsable cuando dijo Vamos, no porque No vale la pena Pasar un mal momento Por un pescado más Volvamos Cobarde que huye Sirve a proteger Sí, se levantó un viento Sudeste bastante fuerte Bastante fuerte Casi 20 kilómetros por hora Y eso acá en el río Golpea muchísimo Así que la pesca creo que la pueden ver Ha sido un éxito Nos metieron cuantos pescados Buena calidad de pejerrey Muy buena calidad de pejerrey No creo que muchas salidas de pesca También nos dio muy buena mojarra No, la mojarra es espectacular Muy bien pileteada Buen tamaño de mojarra Buena cantidad de mojarra Un café exquisito Una galletita Todo Realmente recomendable Jorge de la Galatea Sí, señor ¿Te acordás el teléfono, Conjito? Sí, cómo no Es el 11-640-416-71 En Instagram Lo buscan como Galatea Pesca Y en Facebook también Como Galatea Pesca Así que bueno Llaman, averiguan Fecha Elige fecha Y reservamos Perfecto Perdón No se quieren hacer los osos Que el día 28 Ya los reservé Yo Bueno Bueno Muchísimas gracias por todo Y como te dije Jorge Excelente calidad de persona Da gusto Bueno, te agradezco mucho Y ustedes también Son muy Muy agradables Y muy Muy solidarios Para Para con los demás Ayudarlo a A desatar nudos Y Y encarnar Y dar explicaciones Muchas gracias por haber venido Bueno Hasta la próxima entonces ¿No? Ya, hasta la próxima Y espero que se hayan divertido Un abrazo Súmense al canal Del Pescador TV Y al canal de Mariano Pesca En YouTube Muchas gracias